Hola, ¿quieres saber en qué consiste eso del método científico? El método científico es la forma de trabajar que tienen los investigadores y que permite, de una manera fiable, afianzar nuevos conocimientos. Empezaremos por aclarar que los investigadores son todas aquellas personas que se proponen dar una explicación a un hecho. Muchas veces pensamos que los investigadores son únicamente quienes están trabajando en un laboratorio, pero no es así. Piensa en cualquier disciplina y verás cómo hay investigadores en ella. Solo por poner un ejemplo, ¿cómo si no se conocen las cosas en historia? Eso sí, para investigar hay que trabajar concienzudamente, y por eso hablamos de método científico, porque hay unos pasos marcados que constituyen esa forma de trabajar. Los pasos son los siguientes, aunque los puede encontrar con otros nombres o agrupados de diferente manera. El primer paso es crucial, y es lo que diferencia a quien investiga de las demás personas. Observan, es decir, perciben con atención los acontecimientos. Pongamos un sencillo ejemplo. Quizás todo el mundo perciba que hay día y hay noche, y que durante el día sale el sol, pero un investigador no se conformaría con ese dato. Empezaría a observar si siempre sale el sol por el mismo punto, si siempre sale a la misma hora, si sale a la misma hora en diferentes lugares. El segundo paso va de la mano del primero. Quien investiga intentará dar una explicación de por qué sucede el hecho observado. Cambiemos de ejemplo. Una persona puede ver un determinado pájaro en su ciudad, pero se da cuenta que no lo ve durante todo el año, sino solo determinada época. La hipótesis son los razonamientos que se proponen para dar explicación a lo que sucede, y en los siguientes pasos del método científico se intenta demostrar si efectivamente la hipótesis consigue explicar lo sucedido. Por ejemplo, para explicar la presencia del pájaro solo en determinada época, se pueden proponer la siguiente hipótesis. ¿Hay alguien que todos los años secuestra a los pájaros y los libera después? ¿Se trata de especies migratorias que pasan distintas estaciones en distintos lugares? El tercer paso consiste en hacer las pruebas necesarias para demostrar que la hipótesis propuesta justifica el hecho observado. Esas pruebas no tienen por qué ser en un laboratorio, pero sí es muy importante que todo el proceso de la experimentación quede bien registrado porque es muy importante que esos experimentos los pueda repetir cualquier persona y obtenga los mismos resultados, por lo que hasta el más mínimo detalle debe quedar anotado en el cuaderno de trabajo. Por ejemplo, si quisieras relacionar la influencia del ruido en el descanso, tendrías que decir el tiempo de descanso, cuándo tomas los datos, con qué aparato, incluso su modelo. El cuarto paso consiste en recopilar todos los datos obtenidos en los experimentos y analizarlos para poder dar una interpretación que consiga explicarlo. Por ejemplo, si hemos intentado ver si es más rápido cocinar en una placa de inducción o con vitrocerámica, podemos contrastar el tiempo que tarda una determinada cantidad de agua en hervir en cada tipo de cocina. El quinto paso lo puede encontrar también como enunciado de teoría. Una vez que se han analizado los datos, puedes dar una explicación de todo el proceso. Si los resultados apoyan tu hipótesis, has conseguido dar una explicación certera, al menos hasta que se demuestre otra justificación, porque eso es lo bueno que tiene la ciencia, sea de la disciplina que sea. La ciencia siempre está en evolución. Si los resultados no apoyan tu hipótesis, tampoco es trabajo perdido. También sirve para saber que ese razonamiento no justifica lo que se observa. El último paso consiste en dar a conocer a quien tenga interés toda la investigación realizada con sus conclusiones. Así podrán volver a realizar los experimentos y ver si les salen los mismos resultados o solo conocer las conclusiones para aprender aspectos nuevos. Normalmente las investigaciones se publican en revistas especializadas de cada disciplina, pero también las puedes publicar en tu blog personal para que sea accesible más fácilmente. ¿Quieres investigar? Elige un tema, observa, propone una hipótesis, experimenta, analiza los resultados, extraes conclusiones y publica tu investigación. ¡Ánimo! ¡Gracias! ¡Gracias!